Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú Lo que me hace perder la cabeza en un beso al destiempo Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero La luna no miró, el sol no se apagó Tus ojos con mis ojos, haciéndose el amor Un baile del salón, tu piel en mi corchón Musiquita de fondo, que agüita par calón Y así pasarnos la vida entera Y así pasarnos la vida entera Sigue pasando los días y esta llama no se enfría Llegaste para quedarte y el corazón me robaste Para el dolor tú eres medicina, para el miedo tú eres la salida Eres el que me cura la herida, te quiero Lo que me hace perder la cabeza en un beso al destiempo Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero La luna no miró, el sol no se apagó Tus ojos con mis ojos, haciéndose el amor Un baile del salón, tu piel en mi corchón Musiquita de fondo, que agüita par calón Y así pasarnos la vida entera Y así pasarnos la vida entera Como el café de la mañana Como el primer rayo de luz Me encanta verte en mi ventana Abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú La luna no miró, el sol no se apagó Tus ojos con mis ojos, haciéndose el amor Un baile del salón, tu piel en mi corchón Musiquita de fondo, que agüita par calón Y así pasarnos la vida entera Y así pasarnos la vida entera La rara-ra-ra-ta Y así pasarnos la vida entera La rara-ra-ra-ra-ra...